Acá estamos en la calle, José Garibaldi, en el barrio General Puigredón, solucionando un reclamo de hace muchísimos años. Las cloacas desbordaban continuamente, poniendo una infraestructura moderna, nueva, mejorando la calidad de vida. Todas las cuadras inondaban las cloacas y brotaban en el inodoro, en todos lados, adentro. Estamos contentos que por fin daban una solución. Estamos muy agradecidos a Martín Charlyora y a la Municipalidad. La verdad que es una obra que tiene muchísimos años. Estamos muy contentos de que finalmente le den una respuesta a los vecinos. Mejoran los barrios, progresa la ciudad.